El último, el último... Aquí está. Espero que sí, es lo que preguntaba. Yo soy los Andrade. Y ya los llevas. Muy bien. ¿Esto hemos puesto a Mireia? Ahora falta Gisela. Es bastante básico. Si queréis un libro, ponlo en la cua. Y aquí en detrás. Gracias. Sí, pero aquí está bien. Aquí está. Sí, sí. Sóc de asignatura larga. Muchas gracias. Martina. Martina, quín t'agrada. ¿El turno? Estaba aquí esperando. ¿Sí, no? Sí, ha sonado una edición. Sí. Está bien. Ahí tiene una buena foto. Sí. Ahí con la firma. Aquí está. Hola. Hola. Mira, soy Luis Andrade. Mi, está. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No. Yo, no, mi...